En el panorama de la vacunación internacional en China, se ha iniciado la vacunación contra el COVID-19 para niños y niñas desde los tres años en adelante. Los niños a partir de los tres años empezarán a recibir las vacunas contra el COVID-19 en China, donde el 76% de la población se encuentra completamente vacunada y las autoridades mantienen una política de cero tolerancia respecto a los brotes del coronavirus. China se convirtió en uno de muy pocos países del mundo en iniciar la vacunación contra el coronavirus para niños tan pequeños. Cuba, por su parte, ha empezado una campaña de vacunación para niños a partir de los dos años. Estados Unidos y muchos países de Europa permiten la aplicación de inyecciones contra el COVID-19 para la población de 12 años en adelante, si bien las autoridades estadounidenses avanzan con rapidez hacia la aplicación de vacunas en niños de entre 5 y 11 años. Los gobiernos municipales y provinciales en al menos cinco provincias chinas emitieron avisos en días recientes de que los niños de entre 3 y 11 años están obligados a vacunarse. Los gobiernos municipales y provinciales en las vacunas.